2024, año electoral, más electoral que nunca, porque tenemos una sucesión de elecciones, ha habido las elecciones gallegas, ahora es el turno de las vascas, las catalanas y las europeas. Y claro, ante tanto panorama electoral, los medios de comunicación y los políticos están iniciando a estrechar sus relaciones para posicionar a los voceros más reputados con el fin de que cada partido pueda obtener sus propios beneficios de cada cual. Y esto quizá puede ser la razón de los movimientos que está habiendo en Radio Televisión Española. Sí, la Radio Televisión, que todos pagamos con estos impuestos, pero está sufriendo, por así decirlo, una serie de cambios en las últimas horas. Vimos hace poco también, supimos del contrato millonario de la periodista Silvia... ¡Ay, me viene chocho hondo! Pero no, no he chocho hondo, es... ¡Hinchauondo! ¡Hincharuondo! Así, muy tan difícil de pronunciar. Luego vimos la destitución hace pocas horas de la presidenta, la votación de una nueva presidenta interina de Radio Televisión Española, ahora el intento de un supuesto fichaje millonario de David Broncano para que vaya a disputarle el primetime televisivo a Pablo Motos, haciendo un programa parecido a lo que pueda ser el hormiguero, por lo menos un programa alternativo, ya que sabemos que Pablo Motos muchas veces es crítico con el gobierno, y claramente desde Radio Televisión Española tal vez se puede conseguir un formato un poquito más amigable hacia el gobierno, por así decirlo, por decirlo de alguna manera. Ese fichaje, que es un fichaje muy caro y que nos va a costar muchísimo dinero a todos los españoles, pero de esto te va a hablar mejor Juan Ramón Rayo en un vídeo, no te voy a hablar mucho más, viene acompañado de otro fichaje, la vuelta a Televisión Española, la vuelta a la televisión convencional de Pablo Iglesias, que después de tratar de montar un canal de YouTube con el fin de crear un movimiento, una corriente alternativa a la corriente que se está dando mucho en YouTube de los libertarios y que no fue capaz realmente de conseguir, después de intentar montar también un bar, que prácticamente lo tienen montado ya, ahora también se estrena como tertuliano en uno de los programas matinales de Televisión Española. Pero ¿a qué atiende todo este movimiento? Y sobre todo ¿a qué atiende el movimiento de Pablo Iglesias? ¿De qué señala el movimiento de Pablo Iglesias? Porque podemos intuir toda una serie de cuestiones, cuestiones movidas por una mano, una mano externa en este tablero de ajedrez que parece que está moviendo todas las piezas de una manera para conseguir extraer el mejor resultado en todas las elecciones. ¿Sabes de quién es esa mano? Sí, sí que lo sabes. ¿Es ese mismo? Sí, Pedro Sánchez. Entonces, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar precisamente todo lo que es este movimiento, sobre todo vamos a ver la vuelta de Pablo Iglesias al plató de una televisión convencional, cómo se ha manejado, pero sobre todo de qué es señal y por qué Pablo Iglesias ahora, en este momento, en lugar a lo mejor de hacerle las gracias a un partido que tiene mucho más poder en un principio, que debería de tener mucha más visibilidad, que es un aliado de gobierno, que es sumar. ¿Por qué este movimiento? Y si te dijera que todo atiende una estrategia de Pedro Sánchez. Sí, una estrategia que además está replicando en Cataluña, atiende un patrón muy concreto, una estrategia de manipulación, con el fin de desgastar a Jusper Cataluña y Esquerra Republicana para Cataluña. ¿Quieres saber de qué se trata y quieres saber cuál es esa estrategia? Venga, quédate conmigo. Vamos allá. ¿Qué es Pablo Iglesias? Lo he llamado de Pedro Sánchez porque atiende muchísimo a una estrategia que él sabe manejar muy bien, el separa y vencerás, pero sobre todo la estrategia de separar para que se desgasten, repartiendo recompensas aleatorias, utilizando la estrategia que utilizan los perversos narcisistas del refuerzo intermitente, que genera una dependencia de las partes de una única mano, una mano de poder, pero que a la vez hace que esas partes se desgasten entre sí y nunca lleguen a disputarle al poder un liderazgo. Mientras se entretengan disputándose entre sí una prevalencia, no llegarán nunca a disputarle el liderazgo a la mano que mueve todo esto y que reparte esas recompensas alternadas, que no es alternativa, sino alternada. Es decir, una vez a uno, una vez a otro. Al igual que hasta hace poco Pedro Sánchez ha estado alimentando a Yolanda Díaz y Sumar para desgastar a Podemos, ahora llega el momento, ahora, ahora que Podemos se ha quedado básicamente en un partido unifamiliar, porque es el partido del matrimonio Iglesias Montero y Yone Belarra, con algunos más que pueden comer de esas redes de contactos. Pero como está tan debilitado y Sumar puede crecer y disputarle quizás el liderazgo, una posible alternativa al PSOE, ¿qué hace Pedro Sánchez? Deja de invertir en Sumar, deja caer a Yolanda Díaz, invierte un poquito en Pablo Iglesias, le da posibilidad, le da visibilidad, con el fin de que defienda un poquito también a Irene Montero para las elecciones. Pablo Iglesias lo necesita, porque si no desaparece Podemos, tú me dirás, pero Pablo Iglesias ya no está en Podemos, sí, pero está su mujer. En fin, son un matrimonio ganancial. Al final, el hecho de que Irene Montero se vaya a Bruselas y cobre muy bien, facilita muchísimas cuestiones también a Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, al final, lo que está haciendo Pedro Sánchez es esto, ¿no? Llevar hasta el fondo, pero no del todo hasta el fondo, a un partido como ha sido Podemos, y ahora rescatarle un poquito para hundir un poquito más a Sumar, que estaba subiendo, para que no suba lo suficiente como para que se convierta en una alternativa al PSOE. Entonces, esta alternancia de recompensa, en un momento invierte en uno, en un momento invierte en otro, hace que ninguno de los dos crezca, ninguno de los dos prácticamente llegue a convertirse en una real alternativa. Pero todos, al final, vayan a depender de esa pequeña ayudita que le dé Pedro Sánchez, ¿con el fin de qué? Con el fin de sobrevivir, claro. Porque llevar a un partido como Podemos, a prácticamente la casi extinción, a un punto en el que ir más abajo significa desaparecer, y de repente poner a Pablo Iglesias como icono relacionado con ese partido, todavía en el imaginario colectivo, en una televisión como es Radio Televisión Española, es darle ala, soplar un poquito de aire ahí para que se revive un poquito el fuego de Podemos, que Podemos, de cara a las elecciones, vaya ganando un poquito, pero no va a tener el tiempo de volver a convertirse en el gran partido que fue, que le disputó en algún momento la alternativa al PSOE. Incluso en unas elecciones consiguió más escaños, ¿no? Las generales, creo, de 2016, si no recuerdo mal. En fin, esa es la estrategia. Es la estrategia del refuerzo intermitente que yo creo que está utilizando Pedro Sánchez. Es una estrategia que se utiliza muchísimo también en entornos empresariales cuando los que ocupan roles de poder lo que hacen es gestionar a sus equipos con el fin de tenerlos siempre comiendo de su mano, teniéndoles siempre cercano, llevarle a una relación de dependencia, pero sin que en ningún momento lleguen a disputarle liderazgo a una persona. Desde luego, es una técnica típica de los perversos narcisistas, de los psicópatas narcisistas que tratan así de generar dependencia de ellos y, sobre todo, garantizarse un entorno de personas que siempre puedan en algún momento bailar a su son. Si un día es uno, otro día puede ser otro e ir mezclando. Y no deja de ser incluso, fíjate, una de las estrategias que se utilizan en el poliamor. Sí, esa persona que se van a gloria del poliamor, ¿no? De tener relaciones abiertas. En el fondo, lo que están generando son este tipo de relaciones. Relaciones de dependencia, relaciones de personas que nunca llegan a ser pareja del todo, pero que, bueno, pueden estar a disposición para un paseo, para un sexo, para ir al cine o para ir a cenar, o que le paguen la comida un día, en fin. Puede haber distintas opciones y hay personas expertas en manejar este tipo de estrategia. Y Pedro Sánchez lo está haciendo muy bien con Pablo Iglesias. Pero vamos a ver, Pablo Iglesias, cómo se ha manejado en este entorno de RTVE. Y, precisamente, lo que vamos a ver de este programa, de esa intervención, es la parte en la que habla de Yolanda Díaz. Muy interesante. Venga, vamos a verla. Está muy bien. Lo que pasa es que siete veces más personas eligieron a Yone Velarra, líder de Podemos, que a Yolanda Díaz, líder de su madre. Es una formación política con muy poquita militancia, con muchos problemas territoriales. Y creo que con el tiempo, y lo lamento, porque yo tuve mi parte de responsabilidad en eso, se ve que sumar es un intento de sustituir a Podemos por una izquierda mucho más dócil. Ahora quien manda en el gobierno es Pedro Sánchez. Cuando no mandaba solo Pedro Sánchez, se hablaba de vivienda, se hablaba de ley trans, se hablaban de políticas de igualdad, y ahora solamente se habla de la amnistía y, en todo caso, del caso Col. Creo que la gente puede notar perfectamente las diferencias de cuando había un gobierno de coalición a cuando había un gobierno que ya no parece de coalición. Y basta ver la agenda informativa para darse cuenta de eso y darse cuenta también de que a Podemos sí se le atacaba mucho desde los medios y la policía patriótica actuaba contra Podemos y había casos de lofer y esto con su mar no pasa. Creo que cada vez hay gente que se va dando cuenta que hace falta una izquierda que no le ría todas las gracias al poder y que se gobierna en coalición, incomode a su socio, porque gobernar en coalición es eso. Son dos partidos que no están de acuerdo en todo y que, claro, que tienen que mostrar sus desacuerdos y, claro, que tienen que negociar. Y luego, para representar a la izquierda, hace falta militancia y gente que participe en los procesos. ¿El PSOE gobierna ahora más cómodamente? Pues interesante las declaraciones de Pablo Iglesias sobre Yolanda Díaz que no dejan de reforzar un poquito, confirmar lo que acabo de decir. Pablo Iglesias lo comenta claramente. Quien tiene el poder y lo administra ahora mismo es Pedro Sánchez. Antes no era así. Y, bueno, su mar prácticamente se ha diluido en un partido que, claramente, en aras de querer crecer, le ha reído demasiado la gracia al Partido Socialista Obrero Español y a Pedro Sánchez, hasta el final, pues, confundirse. Y, bueno, ¿qué busca Pablo Iglesias? Busca, claramente, esta diferenciación que, claramente, Podemos tenía, esa iconografía que era capaz de tener Podemos, ese debate que podía atraer con personas de peso, con personas de impacto mediático, como era el matrimonio, claramente, Pablo Iglesias e Irene Montero, pero que, claro, quitando a Iglesias y a Montero, yo no le veo a Yone Belarra algo muy diferente respecto a lo que pueda aportar Yolanda Díaz, ¿no? Veremos, veremos en qué queda la cosa. Pero está claro que este movimiento, desde mi punto de vista, es un movimiento que atiende a la intención de Pedro Sánchez de ir repartiendo esas recompensas. Y, al igual que lo hace entre Sumar y Podemos, se propone hacerlo, yo creo, entre Esquerra Republicana per Cataluña y Just per Cataluña. Hay unas elecciones, son dos partidos, izquierda y derecha, en Cataluña, enfrentado para el poder, y el Partido Socialista, Illa, pero sobre todo la mano que está detrás y mueve todo, Pedro Sánchez, está ahí en el medio. Yo estoy convencido que, pase lo que pase, gane quien gane, al final, los socialistas irán gobernando. Gobernarán con uno, gobernarán con otros. En solitario lo dudo, pero en el supuesto de que logren hacerlo en solitario, veremos si Pedro Sánchez será tan hábil, una vez logrado el poder en Cataluña, de ir repartiendo a través de Salvador Illa ese refuerzo intermitente entre Junts y Esquerra Republicana para que cada una, digamos, vaya bebiendo, ¿no?, del poder que administre el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, el Partido Socialista Catalán, mejor dicho, haciendo que se desgasten entre ellos y sin permitir que, en momento alguno, cualquiera de los dos pueda llegarle a disputar el poder. Veremos si sucede esto. Yo creo que es la misma estrategia la que va a aplicar Pedro Sánchez en Cataluña entre Junts y Esquerra Republicana que la que está utilizando entre el Podemos y Sumar. La cuestión ahí es dónde va a quedar después de las elecciones el Partido Socialista. El Partido Socialista se va a quedar con la mayoría de los votos. Desde luego, les resultará mucho más fácil aplicar esta estrategia. Y de no conseguirlo, deberemos de ver cómo va manejando Pedro Sánchez a través de Salvador Illa las relaciones con el fin de, primero, atacar en el poder, estar con quien gobierna y poco a poco ir desgastándole. Veremos. Veremos en qué queda la cosa. Pero estoy convencido de que esa estrategia la verás repetida en más de una ocasión en Cataluña durante la campaña electoral y después de las elecciones. Estoy convencido. Bueno, pero esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Si habías visto tú esa estrategia en Pedro Sánchez, si habías visto esta estrategia, cómo la está aplicando con Podemos y Sumar, y si crees que realmente va a hacer lo mismo y lo va a conseguir en Cataluña. Escríbeme en los comentarios que quiero conocer tu punto de vista. Bueno, esto es todo. Si el vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, buscando siempre elementos que nos permiten encontrar la psicología y a veces, como en este caso, asociados a las estrategias de manipulación, de gestión del poder dentro de las organizaciones, que no deja de ser un elemento que, bueno, por mi experiencia como psicólogo del trabajo, he visto muchísimo también en organizaciones empresariales privadas. Eso se ve muy a menudo. Con esto es todo. En todo caso, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.